Primero me dieron alas y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre, que cuerda le pueda andar Yo no soy Juan Colorado, pero soy de Michoacán Cuando costará la sierra de Michoacán a Tolima Y yo traigo entre ceja y ceja el aguaje y habilidad Ahí los gallos son finos y las muchachas bonitas Ya no gasten en radares ni destrozando mis pistas Yo soy una ave nocturna, que aterriza en cualquier milpa Además el día que caiga, caerán muchos de allá arriba Y ya se quedó en las vueltas, quedó triste el rancho ¡Compas Fernández! ¡Se acabaron los caballos! ¡Eso! ¡Así se baila en la hacienda Bali! Me sacaron de Chirona, porque así les comen día Y ya les vino grande el saco, y me borran de la lista No más vuelvo de Chicago, ya les pagan esas guitas Por unos dedos traidores, tuve un fracaso en Europa También mi linda borrada, me falló allá por Zaguayo Yo soy tarasco efectivo, pronto le daré su pago Ya no gasten en radares, ni destrozando mis pistas Yo soy una ave nocturna, que aterriza en cualquier milpa Además el día que caiga, caerán muchos de allá arriba ¡Eso, compadre, sí se baila!